Si tardó mi amor, ¿por qué ahora llevas? La espalda, sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cargas, y aunque murió, te quiero decir que él vive, y junto con él resucitará todo aquel calvario. Mire, él no pereció, dejó la tumba vacía, él no pereció, resucitó al tercer día, él se levantó, la muerte venció, nada de tenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía, él no pereció, resucitó al tercer día, él se levantó, la muerte venció, nada de tenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía, él no pereció, resucitó al tercer día, él no pereció, dejó la tumba vacía, él resucitó y se levantó, nada de tenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía, él no pereció, dejó la tumba vacía, él no pereció, él no pereció, dejó la tumba vacía, él no pereció, dejó la tumba vacía, él no pereció, él no pereció, dejó la tumba vacía, él no pereció, ¡Excelente la interpretación de Ana Victoria! Me gustó, a mí me gustó, pero lo mío no cuenta. Díganme ustedes. Ana Victoria. La Victoria. Ella está linda. Sí. Se ve muy bien de blanco. ¿Qué dice que es? Está reluciente. Ana Victoria, me gusta tu voz, está muy bien. Muy buena melodía. Vamos a seguir escuchando a los demás participantes, pero me parece que has hecho un muy buen trabajo el día de hoy. Bien.